Los conjuntos coordinados del Príncipe William y la Princesa Kate muestran que están contentos y felices. El Príncipe William y la Princesa Kate se aseguraron de coordinar sus atuendos para su última aparición conjunta en Cardiff, y un experto lo consideró una señal de contento dentro de su relación. El Príncipe y la Princesa de Gales visitaron el Grandier Pavilion y la Escuela Secundaria Fitzhallen, en Cardiff, Gales, para marcar el inicio del mes de la historia afroamericana del Reino Unido a principios de esta semana. Kate vistió un traje azul marino a rayas oscuras para la ocasión, mientras que William pareció combinar con una corbata azul oscuro y pantalones azul marino. Y sus conjuntos a juego no pasaron desapercibidos, y los fanáticos reales adoraron las elecciones de moda de la pareja. La consultora de relaciones Mairead Molloy dijo que la elección de la moda ofreció a los fanáticos una visión importante de la relación de la pareja real. Reflejar las elecciones de moda de tu pareja está relacionado con tener un agudo sentido de empatía y significa un alto nivel de felicidad y contenido dentro de una relación. Y añadió, demuestra la unidad emocional de la pareja. Vestirse armoniosamente puede ser un hecho subconsciente que normalmente ocurre alrededor de seis meses después de una relación. En cierto modo, es como la conformidad de una relación. Te adaptas al entorno en el que te encuentras, por lo que es natural que cuando sales con alguien empieces a cambiar tu estilo para poder mezclarte con esa persona.